¿Quién es Franco Colapinto y por qué sus fanáticos están molestos? Franco Colapinto debutó este año en la Fórmula 1 bajo el equipo de Williams Racing. Sin embargo, su futuro en el deporte aún sigue incierto ya que no se ha confirmado su estadía, recordando que Alex Albón y Carlos Sainz son los pilotos confirmados de esta escudería para 2025. ¿Quién es Franco Colapinto? Franco Alejandro Colapinto nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, Argentina. Su amor por la velocidad comenzó a los 4 años, cuando su padre Aníbal le regaló una cuatrimoto para niños y a medida que Franco crecía, también lo hacían las cuatrimotos. Además de las cuatrimotos, solía asistir a carreras con su padre, pero fue a los 10 años cuando comenzó a competir en cars. Como muchos pilotos latinoamericanos, Franco tuvo que mudarse a Europa para seguir desarrollando su carrera. Tras destacarse en otras categorías, Franco Colapinto llegó a la Fórmula 3 de enero de 2022 y un año después ascendió a la Fórmula 2. Franco cuenta con una gran base de aficionados en Argentina, quienes esperan que tenga un futuro en la Fórmula 1. Su popularidad ha alcanzado tal nivel que el cantante Bizarrap se ha convertido en uno de sus patrocinadores. ¿Por qué sus fanáticos están enojados? La escudería británica Williams Racing anunció que Carlos Sainz adelantará su debut en el equipo durante el test de Abu Dhabi, dos días después de acabar la temporada de 2024, pero esto no fue del agrado de los aficionados de Colapinto. Este anuncio causó un gran revuelo entre los fanáticos de Franco, quien en su mayoría son argentinos. En su mayoría, estos seguidores están molestos porque no se ha confirmado un asiento para Colapinto, por lo que su futuro sigue siendo incierto dentro de este deporte. Se va Franco, nos vamos todos los argentinos, todos con Franquito, te seguiremos a todos lados. Si Franco no está, no sigo a ningún equipo, son algunos de los comentarios. Pasamos a la siguiente noticia. Lando Norris admite que su relación con Max Verstappen es muy diferente tras los encontronazos en pista. El británico ha querido hablar sobre la situación en la que se encuentra, en una pelea por el título a la que no se ha acostumbrado. A lo largo de la temporada, Lando Norris ha sufrido algunos incidentes en pista con el que era uno de los pilotos con el que mejor relación tenía fuera de la pista, como lo era Max Verstappen. Ejemplo de ello es el GP de Austria, donde el británico terminó fuera de carrera tras un intento de adelantamiento al de Red Bull. Una relación que ha cambiado. Otro encontronazo entre ambos fue el que tuvo lugar en el GP de México, donde Max Verstappen, fruto de la frustración por no tener un coche demasiado competitivo, intentó dos maniobras de defensa que le costaron 20 segundos de sanción en carrera y un aluvión de críticas por parte del entorno de McLaren. Estas tensiones han ido incrementando por una razón, y es que el Mundial de Pilotos y Constructores todavía se encuentra en juego. Mientras que en el GP de Las Vegas el neerlandés ya podría proclamarse como campeón, en el caso del campeonato por equipos, la distancia con McLaren al frente es considerable. Por ello, Lando Norris ha querido hablar sobre su nueva situación con el piloto de Red Bull. En cierto modo, uno piensa que la forma en que alguien puede ser personalmente y cómo se lleva con la gente puede ser muy diferente a cómo es en la pista, decía el piloto de McLaren. Es un mundo muy diferente estar en la pista que hacer esto aquí en el PADEC. Es la primera vez que estoy en esta situación y el tiempo dirá cómo cambia. Pero por ahora sigo respetando a Max, creo que él me respeta, pero tal vez me lo vuelva a preguntar a finales de año, prosiguió. Pero está haciendo lo que cree que es mejor, lo cual es justo. Puede que no siempre sea lo correcto, pero siempre hacemos lo que creemos que es correcto y siempre hacemos lo que creemos que es lo mejor en ese momento, concluyó Lando Norris. Es así como el piloto de McLaren ha querido explicar su nueva relación con Max Verstappen y cómo está viviendo los últimos compases de la temporada en la que se está jugando ambos mundiales. Pasamos a la siguiente noticia. Red Bull temía ser el villano de la película sobre F1. Uno de los coproductores de la próxima película F1, Jerry Bruchheimer, ha revelado que Red Bull estaba preocupado por si se les presentaba como los malos de la película. Bruchheimer explicó cómo tuvo que convencer al equipo austriaco de lo contrario. El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, también trabaja como coproductor en la película. F1 tiene mucho que ver con el mundo real de la Fórmula 1. Por ejemplo, el actor principal Brad Pitt se paseó por el Padek durante el rodaje. Lo mismo ocurrió durante el fin de semana de la carrera en México, cuando Pitt saludó a la multitud para una toma. ¿Presentará la película de F1 a Red Bull como los malos? Mercedes construyó los coches utilizados en la película, y el logotipo de Mercedes también está en el coche. Esto levantó ampollas entre el equipo Red Bull Racing y otras escuderías del Padek. Al fin y al cabo, la escudería austriaca es la archirrival de Mercedes. Por esta razón, el equipo espera que los realizadores no los retraten de mala manera. Lo interesante es que, desde que nos asociamos con Mercedes, los demás equipos dijeron espera un segundo, esta película va a ser sobre Mercedes y vamos a quedar mal. Red Bull dijo, vamos a ser los villanos. Tardamos tres años en convencerles de que no iban a ser los villanos, y por fin hemos llegado a un punto en el que todos los equipos nos están apoyando a nosotros para ayudarnos de verdad, declaró Brookheimer Autosport. Pasamos a la siguiente noticia. Checo Pérez pone a Red Bull en aprietos. Estos son los millones que podrían perder por, culpa, del mexicano. El futuro inmediato de Checo Pérez se definirá en las últimas tres carreras de la temporada. La situación de Sergio Checo Pérez en Red Bull Racing ha llegado a un punto crítico. Mientras el mexicano lucha por recuperar su mejor forma en la pista, las críticas internacionales no cesan y los números que se manejan alrededor de su desempeño están sacudiendo los cimientos de la escudería austriaca. Pero, ¿qué tan graves son las pérdidas económicas que podría enfrentar Red Bull si la situación no mejora? ¿Cuánto podría perder Red Bull por Checo Pérez? De acuerdo con reportes de Medio F1 Inside, la crisis de resultados de Checo Pérez está poniendo en riesgo una cifra cercana a los 80 millones de dólares para la escudería del Toro Rojo. Este monto incluye varios factores. El impacto directo de los resultados en el Mundial de Constructores, los costos asociados a un eventual despido del piloto tapatío y la inversión necesaria para traer a un nuevo competidor al equipo. En términos de resultados, Red Bull se encuentra actualmente en el tercer lugar del Mundial de Constructores, una posición que compromete 40 millones de dólares en premios si no logran repetir el campeonato. A esto se suman los costos de rescindir el contrato de Pérez, estimados en 20 millones de dólares, y los gastos para fichar a un reemplazo, como el argentino Franco Colapinto, cuya incorporación podría significar otros 20 millones de dólares. Aunque los números parecen inclinar la balanza hacia un cambio de piloto, Red Bull enfrenta un dilema importante, la relación de Checo con sus patrocinadores. La presencia del mexicano en la Fórmula 1 no solo aporta talento en la pista, sino también un respaldo comercial clave para el equipo. Su salida podría generar tensiones con marcas que son fundamentales para la estructura financiera de la escudería. Las carreras decisivas para Checo Pérez El futuro inmediato de Checo Pérez se definirá en las últimas tres carreras de la temporada. El Gran Premio de Las Vegas, 24 de noviembre, el GP de Qatar, 1 de diciembre, y el cierre en Abu Dhabi, 8 de diciembre, no solo determinarán su posición final en el Mundial de Pilotos, sino también el desempeño de Red Bull en el Mundial de Constructores. ¿Un futuro incierto para el piloto tapatío? La presión es máxima. Mientras Checo busca consolidar su lugar en el equipo, Red Bull deberá decidir si apuesta por la continuidad o arriesga todo en un cambio que podría tener implicaciones tanto deportivas como económicas. Por ahora, los ojos del mundo están puestos en las próximas carreras, donde el destino del mexicano y la estabilidad financiera del equipo están en juego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!